This is the Remix, DJ Lore Bombas A la misma hora Decidí pa'l cago' de la mañana No hay más que las ganas como llegar a mi cama Todo ignorado por ti, todo ha sido por ti Tengo cosas a veces que llamas Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos seriarnos y hasta alearnos Pero cuando llegas la hora Ha sido por ti, te decides por mí A la misma hora Tengo ganas de ti, tengo ganas de mí A la misma hora Quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, tengo ganas de mí A la misma hora Traten y se que dan de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy toda por ti Traten y se que dan de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata No hay una vida por ti, no hay sino por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, tengo ganas de mí A la misma hora Me la quiero sentir aquí Me la quiero sentir tan mal que a mí A la piso ahora